Yeah, P&O, Guajiro, la etnia, my nigga Sha, tres coronas Hey yo, la calle te tiene vigilado, te tiene apuntado Creciste en ella, estás asuntado, demasiado No puedes vivir normal, siempre pensando en el mal A quien puede robar, puede engañar, puedes matar En el ojo se le ve el vicio, todo más sus prejuicios Quiere pararlo, quiere dejarlo en la calle, sigue con lo mismo Yo, ata, saca la aca, mata a las ratas que pasan Pensando mal, quien quiere matar, no sé por qué se propasan Y cuando llega la hora de la verdad, trae las rechazas Envidias y amenazas, me siguen hasta mi casa Miro alrededor, no veo nada mejor Creo que hay más dolor, enia en esplendor Amigo, así es el juego en este casino Te digo, más de unos se comieron en vivo Crecido en la ciudad de Bogotá Donde no hay que pisar mal, donde hay que respetar Donde no quieres bromear, donde tienes que guerrear Donde si te das del sado, resultas en hospital Ahora reza, regresa, alma secreta Como sorpresa en barreras de nuevas metas Por hablar de más, será capaz de ver colombianos y atrás El dominicano Bravo de Santiago Quieren vernos, esto es cierto, los pioneros de este juego Verdaderos, no te quemes con el fuego del espero Soy sincero, verdadero, la moderno en extremo Trataremos este duelo en el suelo por el suelo Siente que se demuestre que todo fue lo contrario Viendo ahora su foto en televisión y su nombre en radio Volando anda a diario como el volante libre canario Se hizo, se hace y se hará siempre el comentario Oiga calle más bien, que ahí vienen los foquemarios Regresando a la escena del crimen verbal Empuñesta la letra, trayéndote el aval El aval de lo recorrido, no hay nada que esté infundido Como el que en un momento adverso ha el inquido Yo no me fío al obsesivo, al compulsivo, al paranoico, al depresivo Vuela el rumor, ahí va el fulano, es que trafica Aquí la maldad, el ser y se multiplica Como una voraz gangrena, el preso paga ahora su condena En el club de la pobreza, donde hay muchos que se profesa Y en los funerales, se aprende y también se reza Violencia genética, que rompe toda la estética Aquí con mi métrica, que barre toda la ética Yo ya conozco tu figura, que es tan profética No hay una asistencia escolar, él se dedicó a rotar Por una y otra acera, siempre vive por fuera Del círculo social, se convirtió en un antisocial Marcado con la bicha delictiva y la policial Donde existe la pobreza, donde muchos que se profesa Salió o se fue a hacerlo, porque no hay pa' sobre la mesa La etnia vive en un bicha, es el arma secreta Escupiendo sobre este beat y tapándote ahora la puta jeta Secando tinteros, así es que yo te escribo Ojo con el paranoico y depresivo Porque cuando la fiera posa, moribunda más peligrosa Paso a paso, te narro mi dura prosa Ronda en toda fecha, la hace insatisfecha Lo pago como con opio, situación con un hombre propio Bolsillo vacío, yo veis por lo mío Crédito cerrado, mejor abrace para un lado La etnia tres coronas con su kill acopla Como audaz mago, que aparece de nuevo y sopla La etnia vive en un bicha, es el arma secreta En las crónicas y es, respeta En los bichaquen Yo, ja, ja